Hola, mi nombre es Josmar Esteban Márquez, vamos a dibujar y colorear al frailecito, también conocido como Chorlo Blanco en Puerto Rico, Chorlito Niveo en República Dominicana y Frailecito Blanco en Cuba. Esta ave playera pertenece al grupo de los Chorlos y Chorlitos, tiene varios parientes con los cuales podemos confundirlo. El frailecito es un Chorlo pequeño y palio, con medio collar negro, patas medianamente largas, grises. Podemos observarlo en muchas islas del Caribe durante todo el año, ya que tiene una población reproductora establecida. También puedes aprender más de esta ave playera y de su biología reproductiva en el nuevo libro de colorear, Colorea y protege al frailecito. Está disponible de manera gratuita, les dejo el link para que puedan descargarlo. Para dibujar y colorear, vamos a necesitar los siguientes materiales. Hojas, lápiz de grafito, sacapunta, borrador y lápices de colores. Entonces, sígueme en este video para dibujar y colorear al frailecito. Comencemos tratando de hacer un círculo. Este funcionará como base para el cuerpo. Hacemos otro círculo más pequeño para la cabeza. Comenzamos a dibujar sobre este círculo pequeño y damos forma a la cabeza. Presta mucha atención. Continuamos trazando el cuerpo de este frailecito. Podemos hacer las plumas coberteras del ala. Recuerda que puedes hacer pausa y retroceder el video para ver con más detalle el proceso. Para pintar este frailecito, necesitaremos color marrón. Comencemos a pintar muy suavemente y rellenar algunas partes de nuestro dibujo. También usaremos color negro. E iremos dando tonos oscuros y de sombreado. Recuerda que puedes hacer pausa y retroceder el video. para ver con más detalle el proceso. Puedes usar el color negro para delinear el cuerpo y hacer algunas sombras. Recuerda que puedes hacer un color negro. Recuerda que puedes hacer un color negro. Recuerda que puedes hacer un color negro. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video